La semana siguiente en Nueva York, Estados Unidos, se llevará a cabo DeWitt Party, acontecimiento que se relaciona con un mercado de 58 mil bodas, las cuales se estima que generan aproximadamente 8 billones de dólares, unos 15.64 billones de quetzales al año. La Cámara de Turismo Camtour y el Instituto Guatemalteco de Turismo en Guat expondrán a Guatemala como el mejor destino para llevar a cabo enlaces ante el 20% de los potenciales negocios de esa actividad. Diego Díaz, presidente de Camtour, dijo que un total de 68 empresarios promocionarán a Antigua Guatemala, Zacatepeques, Panajachel, Zorolá y Puerto Barrios y Zaval, entre otros lugares como destinos ideales para contraer nupcias. Y del otro lado, los enfoas. Brenda Saldaña, jefa de la División de Mercadeo del INGUAT, manifestó que la alianza entre el gobierno y la iniciativa privada para promover las localidades referidas busca impulsar un desarrollo sostenido en las comunidades por medio de la generación de empleos e ingresos. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.